No puedo pensar en ningún mecanismo que te permita físicamente hacer que algo explote. Muy bien, el hackeo de coches es 100% factible. Bueno, ya veo que están mirando por la cámara de alguien. Si te preocupa que tu cámara sea hackeada, hay una solución muy fácil y es... Hola, soy Sammy Kamkar, soy investigador de seguridad y pirata informático. Hoy vamos a analizar las técnicas de piratería en el videojuego Watch Dogs. Asegúrate de dar like y suscribirte para ver más episodios de Los Expertos Reaccionan. Oh, esto es interesante. Potencialmente se puede ver la electricidad. Quiero decir, en realidad hay dispositivos que puedes usar para ver cómo la energía atraviesa las cosas. Normalmente tienes que estar bastante cerca para verlo. Se puede usar una cámara FLIR para ver firmas de calor o pérdidas de calor resistivas cuando la energía las atraviesa. Así que eso podría darte un campo visual similar a lo que se está viendo. Es absolutamente factible. Debido a que es una puerta, probablemente querrás algo como un control remoto o un clicker para la puerta de un garage. Entonces ese clicker se comunicará a través de una frecuencia de radio dentro del espectro electromagnético. Y también habrá un receptor conectado a ese sistema para activar el motor de la puerta. Ahora ese receptor de RF buscará una señal específica y por lo general se trata de un código fijo. Es como una contraseña. Digamos que es 12345. Entonces si alguna vez envía ese 12345 en la frecuencia correcta con la modulación y codificación correctas, entonces el receptor lo captará y dirá, oh, ese es el código correcto. Ahora el problema con muchos de estos garajes y puertas que están controlados por estos receptores son los receptores mismos. El código que se utiliza, la contraseña que buscan, suele ser un número muy muy pequeño. En lugar de 12345 es más como 123. Y a cada uno que venden simplemente le cambian la combinación. Entonces en un caso es el número 123 y en el otro es 234. Y básicamente la cantidad de combinaciones posibles es típicamente tan baja que puedes construir un dispositivo y programarlo muy fácilmente para decir, ok, voy a probar el código 1, luego voy a probar el código 2, luego voy a probar el código 3. Y debido a que puede enviar eso a una velocidad tan alta en segundos o minutos, puede desbloquear la mayoría de estos garajes o puertas que usan estos códigos fijos. Es como una contraseña. Y ya sabes, si puedes probar todas las contraseñas posibles, entonces puedes abrirlas. Piratería de semáforos. Eso es algo que se ha hecho. Los semáforos suelen estar controlados por estos sistemas industrializados que, en realidad, sincronizan muchas de las luces dentro de una ciudad. Sin embargo, algunos de estos semáforos también tendrán sistemas adicionales conectados. Los más antiguos tenían estos sensores infrarrojos, por lo que veías un sensor al lado del semáforo. Y ese sensor infrarrojo podía detectar una cierta frecuencia, y esa frecuencia se configuraba en función de las sirenas de la policía de esa ciudad, o la ambulancia, o los bomberos. De modo que si uno de esos sensores lo captaba, decía, oh, ya sé, eso es una ambulancia o es un coche de policía. Voy a poner en rojo todas las luces a mi alrededor. Y tú, como atacante, podrías construir un dispositivo que transmita la señal correcta para decir, ya sabes, cambiar la señal del semáforo sin ni siquiera tener acceso a este dispositivo. Oh, interesante, eso se puede hacer, depende del vehículo. Lo demostré con un dispositivo que co-cree llamado OnStar, que esencialmente puede hacerse cargo de los vehículos de OnStar y permitirnos hacer cosas como desbloquear el vehículo, encenderlo a distancia y encender la alarma, incluso si está lejos de ti, porque en realidad están conectados por Internet, aunque realmente depende del vehículo y de cómo lo activen, pero esto es factible. Muy bien, piratería de automóviles. Desbloquear cualquier automóvil sin entrar. Sí, es 100% factible. Muchos ataques. Está el OnStar, el Roll Jam y Charlie Miller y Chris Valasek pudieron hacer todo tipo de cosas con los vehículos. Pudieron controlar de forma remota un Jeep Grand Cherokee que estaba en la carretera, así que han realizado algunos ataques realmente asombrosos. Dios mío, nunca he usado uno de estos. ¿Cómo lo saco? Piratería explosiva. Amañar la granada del enemigo. Bueno, eso probablemente sea totalmente factible, porque las personas que están haciendo granadas pueden explotarlas de forma remota. Probablemente con un receptor súper, súper simple, ¿sabes? No necesitas pasar años investigando para tratar de hacer un receptor hiperseguro y especial que solo explote cuando envías la señal. Probablemente podría usar cualquier transmisor que puedes comprar por internet. Lo conectas y ahora tienes un transmisor remoto para usar. Cuando ya conoces todos los transmisores comunes, los omnipresentes, puedes atacarlos con una tormenta de contraseñas hasta dar con la correcta. Y probablemente activaré muchos, más o menos, transeptores que están listos para usar. Generalmente no son para seguridad. Pueden servir para encender una luz, pero si alguien está construyendo una bomba e improvisando un transmisor, probablemente también usará este tipo de cosas. Ok. Definitivamente se podría engañar a un dispositivo para que crea que tiene más capacidad de la que realmente tiene. Siendo realistas, habrá algún tipo de interruptor que evitará algo como una explosión. Quiero decir, en general, cuando tienes demasiada corriente, simplemente va a haber un fusible. Será una explosión muy, muy pequeña. Nada que pudieras notar. Bien, es posible que veas solo un poquito de humo. No puedo pensar en ningún mecanismo que realmente te permita hacer explotar físicamente algo. Necesitarías algún tipo de material explosivo real allí. Lo máximo que verías sería una gran chispa y eso es todo. Cualquier otra cosa, en realidad, se extinguiría por sí sola porque está diseñada para hacerlo. De acuerdo, veo que están mirando la cámara de alguien. Un intruso detectado. Tienen un IDS, Sistema de Detección de Intrusos. Eso es genial. Sí, definitivamente hay ataques que pueden activar la cámara y los micrófonos de las personas sin que ellos lo sepan. La mayoría de las computadoras modernas tendrán una pequeña luz físicamente conectada a la cámara para que se sepa que está prendida. Y es interesante que haya métodos de ciberataque en los que puedes reescribir la programación dentro de la propia cámara para desacoplar la luz de la función de la cámara. Entonces, puedes reescribir el firmware de ese microcontrolador y decirle, quiero que enciendas la cámara, pero que no enciendas el LED. Hay algunos sitios web geniales donde puedes ver todas estas cámaras en línea mal configuradas, todas estas cámaras IP que están en las casas de las personas, en el exterior, monitoreando los semáforos, todo tipo de cosas. Básicamente, puedes revisar cientos y miles de estas cámaras para ver qué está pasando. Puedes simplemente desplazarte hasta encontrar una que digas, oh, esto se ve interesante. Si te preocupa que tu cámara sea pirateada, te digo que la probabilidad es muy baja, pero hay una solución muy fácil. Simplemente cúbrela. Consejos de seguridad de SAMI. Los ataques que tienen más probabilidades de afectar a los usuarios cotidianos son virus, como el malware, cosas que encriptan archivos en tu computadora, porque quizás abriste un correo electrónico o hiciste clic en un enlace que no deberías y se hizo una descarga. Trata de ser consciente y cauteloso cuando abras correos electrónicos que te indiquen que hagas algo o que descargues o abras un archivo. Lo más importante que veo que puede afectar a los consumidores es el hecho de que usan las mismas contraseñas en varios sitios web. Definitivamente te sugiero que tengas un administrador de contraseñas. Solo tienes que recordar una contraseña y a partir de ese momento puedes tener contraseñas aleatorias seguras en todos los sitios web que utilices. Si uno de esos sitios web es pirateado por algún motivo, no podrán acceder a ninguna de tus otras cuentas porque todas tus cuentas tienen contraseñas diferentes. Estas son las principales cosas que realmente protegerán a la mayoría de los consumidores. Lo interesante, fascinante y aterrador es que la tecnología lo está invadiendo todo, incluso si no deseas utilizar la tecnología. Pero deseas comprar un automóvil o un teléfono, vendrá con mucha tecnología incorporada que tú no has pedido. Yo creo que tiene un gran impacto positivo en nuestras vidas, pero siempre tiene un lado oscuro. He oído hablar de Watch Dogs y he oído que está relacionado con la piratería. Si bien mucho de esto no es realista simplemente por la rapidez con la que lo hace, pero mucho de esto es absolutamente posible, así que está bueno y se ve divertido. Estaría dispuesto a probarlo para darle una oportunidad. Cuando tenía 19 años, solté un virus. Fui allanado por el servicio secreto. Me metí en problemas por piratería informática y luego no pude tocar una computadora durante un par de años. Oh por Dios, ¿hablas en serio? Sí.